El amor se expresa de muchas maneras. Algunos lo llevan grabado en la piel. Nosotros amamos la pizza. Por eso, con Pizza Hut Tattoo, si tenías una pizza tatuada, te regalábamos tu pizza favorita. Lo único que te pedimos fue responder a un tuit. Así, logramos que más amantes de la pizza compartan sus tatuajes. Aumentando un 500% la interacción de la cuenta. Y sumando nuevos seguidores, tantos que la marca de cerveza más importante del país nos siguió la corriente. Además, para que nadie se quede con las ganas, transformamos nuestros locales en estudios de tatuajes. Y sin un presupuesto de medios, la campaña salió en un montón de canales y cuentas influyentes. Pizza Hut, for the love of pizza.